De vuelta con ustedes con más noticias, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua dio el balance final de los resultados de los comicios municipales en los que el partido opositor frente sandinista salió triunfador con más de 135 alcaldías. El presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, brindó el tercer y último informe con los resultados de las elecciones municipales realizadas el domingo 5 de noviembre y con un escrutinio del 98.7% de las juntas receptoras de votos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 135 alcaldías de las 153 que hay en todo el país. Entre tanto, el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo 11 alcaldías, mientras que Ciudadanos por la Libertad ganó en seis municipios. Según los datos del Consejo Supremo Electoral, en los comicios municipales participaron 2.015.124 personas, lo que representa una participación del 51,7%. De estos 2.015.124 votos, que es el 100%, 1.937.873, 96.17% son votos válidos, 77.251 son votos nulos, que es el 3.83%. A pesar de las cifras oficiales, la oposición nicaragüense ha denunciado ventajismo y fraude en este proceso electoral, en donde los opositores participaron de manera minoritaria. Además, han asegurado que la abstención es mayor a la que anunció el Consejo Supremo Electoral y que ascendería hasta el 80%. Entre tanto, el Frente Sandinista se ubicó como la primera fuerza política del país, al obtener 1.326.982 votos.